La Navegación Oceánica Barcelona Bien, esta tercera mesa redonda va a estar distribuida en tres bloques El primer bloque, como bien sabéis y lo podéis ver en el dosier El cambio climático, el segundo las tecnologías de detección de hielos Y el tercero la problemática deportiva de las puertas de hielo Para ello pedimos la presencia del señor Luis Valdés Director de Ciencias Oceánicas de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental Que depende de la UNESCO Al navegante Joan Vila Actual trofeo Jules Verne A bordo del Banco Popular Cinco Y también del Router à Terre, como llaman los franceses Marcel Bontries Tenemos que decir que esta mesa redonda es la más internacional de las tres que hemos hecho Estamos en directo por streaming con las webs de Sailing Channel TV Yachan Yaching, Todo Regatas, Nauta 360, Boal Sebo Alliars y Lorient Grand Large Así pues, saludamos desde Barcelona a todos los internautas franceses y británicos Que van a seguir esta mesa redonda que es un punto y aparte en lo que se refiere a la navegación en el Gran Sur y a las puertas de hielo Deciros que aprovechando esta mesa redonda antes de entrar en materia La actualidad de la vela oceánica nos lleva hasta la Vendée Globe Y en concreto con el incidente, grave incidente que ha tenido el patrón mallorquín Javier Bubi Sanzó Nosotros queríamos de alguna manera tener un testimonio de Bubi Ya fuera en directo o grabado en esta mesa redonda No ha sido posible hablar con Bubi La directora de comunicación de Acción a Sailing tampoco estaba autorizada para hablar con él Lo que sabemos de Bubi es que él está en la isla de Terceira Que ayer parte de su equipo, liderado por Ricardo Maldonado, voló hasta Lisboa Ya están en Terceira y que el objetivo del equipo Acción a Sailing 100% Eco Power Es recuperar el casco que como saben rompió la quilla a 300 millas al oeste de Madeira Así pues, todos con Bubi deseamos que este nuevo objetivo de recuperar este barco se consiga lo antes posible Y que desde aquí deseemos que pueda continuar practicando la que es la pasión de su vida La vela oceánica En todo caso, Bubi ha demostrado que ha podido completar la vuelta al mundo No así completar la Vendeglob La vela es un deporte mecánico y en esta ocasión ha vuelto a pasar factura para el patrón mallorquín Respecto al primer bloque, cambio climático Hemos tenido una extensa y completa exposición del señor Jorge Luis Valdés Realmente muy interesante Yo quisiera empezar con Marcel o con Joan Marcel, tenemos que decir que aparte de haber sido navegante holandés Él navegó en el 1989 con un barco bandera holandesa en una primera Guitbert Tiene diversos récords Ecuador-Ecuador, Jules Verne 2011 Récord travesía índico También en Jules Verne 2011 Campeón del mundo de récords oceánicos Está en la élite de los routers oceánicos Es holandés, pero reside en Palma de Mallorca Marcel, al respecto de la exposición del señor Valdés ¿Algún comentario en lo que se refiere a lo que nos ocupa Concretamente en este deporte que es el deshielo? ¿Puedes utilizar el micro, por favor? Señor, para preguntas pequeñas que le he preguntado después Pero el resto ya estaba consciente Que me preocupa de su presentación Es que parece que hay un interés claro para los políticos de algunos países Que el Ártico se les parece Joan, algún comentario al respecto de la exposición que ha hecho el señor Valdés No tenemos un histórico muy profundo al respecto Pero, ¿qué detalles enmarcan este debate por tu experiencia? Bueno, a mí lo que me interesa por el tema de lo que es la navegación oceánica Por las regatas que hacemos en los mares del sur En los Atlántico, Índico y Pacífico Sur Pues es el impacto que nos trae lo que es el deshielo Los hielos flotantes que se desprenden del continente Antártido Y que puede ser que cada vez nos afecte más a lo que son nuestras rutas Que cada vez sea más densidad de icebergs Y más, digamos, peligros, entre comillas, flotantes Que podemos encontrarnos ahí en nuestras rutas Hacemos un punto y seguido con Santi Serrat Nuestro director editorial Y antes de entrar ya en el que es el primer bloque Santi nos quería hacer una introducción rápida e ilustrada De los diversos temas que vamos a tocar adelante, Santi Sí, primero vamos a pasar unas cuantas, diez diapositivas Sobre un poco para centrarnos en el tema E ir metiéndonos en lo que es el contexto de lo que vamos a hablar Primero, las puertas de hielo que son De que todos, la mayoría lo sabéis Vamos a refrescar un poco la memoria de las puertas de hielo Que estas son las puertas de hielo que se utilizaron en la Barcelona Bull Race El reglamento, la puerta de hielo La puerta de hielo es un segmento de latitud Que se coloca en un segmento determinado en el sur Para evitar que los barcos bajen a latitudes peligrosas por el hielo Las puertas de hielo se tienen, para cruzarlas es muy sencillo Tienes que dejar uno de los puntos de esta latitud al sur Excepto la puerta australiana Que también se llama la barrera australiana Que por exigencias del gobierno australiano Se tienen que dejar totalmente toda la puerta Todos los puntos de la puerta al sur Para acercar los barcos al MRCC australiano de rescate Esto es una gráfica de las puertas de hielo De una parte del recorrido de la Barcelona Bull Race hasta Nueva Zelanda En amarillo están las puertas iniciales Que la organización colocó inicialmente antes de la salida Aproximadamente unos 15 días antes de la salida Luego, a medida que los barcos iban acercando al Atlántico Y llevan llegando las informaciones de la presencia de hielo Las puertas se cambiaron de posición Y son las que veis en rojo Como podéis ver, hubo una puerta que se desdobló en dos Se añadió la isla de Gouk, que está a la izquierda Que sale un poco cortada por la imagen Y luego se añadieron también dos puertas más en el Pacífico Que no vemos O sea, hubo un aumento hacia el norte De la posición de las puertas Aquí tenéis un poco de resumen De lo que consiste Aquí gráficamente se ve claramente En qué consisten las puertas Apartar a la flota De lo que es la cercanía a la banquisa Antártida Como podéis ver aquí La ruta más corta sería estar lo más cerca posible De la Antártida Esto es evidentemente peligroso Con lo cual se han colocado las puertas Para apartar los barcos del hielo Aquí tenéis en este vídeo Esta animación Esto es la última Esta Vendeglop El recorrido animado de la flota Cómo ha ido sorteando las puertas Hasta la zona después de Nueva Zelanda Como podéis ver Hay subidas y bajadas Subidas y bajadas Hay trayectorias que incluso parecen un auténtico zigzag Los barcos tienen constantemente que bajar Subir otra vez para sortear la puerta Esto lo hablaremos luego Esto es lo que crea en esta zona del Atlántico Lo que antes era una navegación libre de estrategia Donde uno podía escoger el rumbo Y hacer una estrategia a un mes, dos meses vista Ahora se ha convertido en una regata Prácticamente casi de bollas Uno tiene que ir pensando constantemente en la puerta Y esto es un cambio estratégico muy importante Respecto al tema de la seguridad Hemos hecho esta congelación de una de las posiciones Aquí veis en estas franjas de color naranja Son los límites oficiales de la banquisa Que la banquisa son datos climáticos Que se van dando oficialmente De dónde está el hielo peligroso Esto no quiere decir que sea exacto Es un dato estadístico Pero podéis ver aquí que hay una serie de barcos Entre ellos el Hugo Boss Que han descendido entre puerta y puerta Antes de la puerta de Croset Han descendido claramente por debajo Y se han metido claramente en los hielos Esto también ha sido utilizado como un argumento Para decir, bueno, las puertas protegen Pero relativamente Porque entre puerta y puerta Si los barcos pueden bajar hasta las latitudes tan bajas Pues aquí el problema no se soluciona Y esto es aquí una serie de fotografías Para que veáis un poco lo que ha comentado también Luis Valdés antes Esta es la historia del famoso P-15 Que es uno de los más grandes icebergs Que se han desprendido de la Antártida En la foto de arriba puedes ver el P-15 En abril del 2000 Cuando oficialmente se dio por desgajada La masa de hielo de la Antártida En ese momento este iceberg medía 275 kilómetros O sea, es como en línea recta de aquí a Valencia aproximadamente Para haceros una idea de lo que significaba Ese iceberg todavía está vivo Y luego lo veremos con Marcel y Joan En la foto de abajo podéis ver el iceberg ya 5 años más tarde Y en la de la derecha el iceberg en diciembre de 2011 Con motivo del récord de Marcel con el Banco Popular Marcel, me parece que quieres comentar algo Sí, puede comentar un poco Porque en principio estaba el P-15 Y después se rompe en trozos El trozo que nosotros estamos buscando es el P-15J Cuando se despide No quiere decir que se encuentren los mares australes enseguida El invierno que sigue Otra vez se queda congelado Está tocando el fondo Y parece que se ha rompido en varios trozos Con el tsunami de Indonesia De 2000, no sé qué Entonces nosotros estamos buscando el P-15J Que aquí se ve en 2011 Sobre una imagen visible Esta siguiente imagen La ha proporcionado Marcel Y se ve Es el resultado de un estudio encargado por satélite Que lo encontraremos luego Donde se ve a la izquierda esas masas Marcel me parece que lo va a explicar mucho mejor Entonces aquí hay el trozo principal Y aquí toda la basura que sale de su misma Y aquí es bastante interesante también Esta es la imagen que yo he mandado a Joan Que esto más o menos es el límite de algo que es razonable Todavía hay algunos objetivos Aquí hay dos trozos que ya están muy, muy, muy al norte Ya estamos hablando de 50 grados sur Aquí dice, bueno, esto me parece un punto razonable para girar Entonces pasar por abajo de este trozo aquí Y si se falta por razones meteorológicas Y en otro momento podemos pasar por aquí Entonces no pasamos en zonas 100% libres tampoco Esta imagen es similar a la anterior Pero está tomada en la pantalla del ordenador del PAN Popular 5 Delante de la pantalla están Luis Peirón y Joan Vila Que estaban mirando la evolución del iceberg Con las instrucciones que desde tierra Pues a miles de kilómetros le estaba dando Marcel Como podéis ver, el seguimiento prácticamente se hacía casi en tiempo real Estos son dos casos, dos fotografías que hemos escogido De dos icebergs que realmente han estado directamente implicados En la ruta a una regata alrededor del mundo Que se ha tenido constancia visual El primero es bastante famoso En la Bandeglop del 2008 Samantha Davis se cruzó con este enorme iceberg Que en ese momento me parece que hacía unos 200 metros O unos 100 metros de longitud Este iceberg estuvo detectado una semana antes Precisamente por el servicio CLS de detección por satélite Y se vio que iba a cruzarse con la derrota de Samantha Y entonces se le advirtió a la navegante que tuviera cuidado Realmente la precisión fue muy exacta Porque justo hacía rumbo de colisión con Samantha De forma que lo pudo fotografiar Y la fotografía de abajo es una fotografía reciente De un iceberg que ha encallado en la isla Diego Ramírez Ese iceberg, esta fotografía es de diciembre de 2012 Y ese iceberg se cruzó por la derrota de François Gavart En esta última Bandeglop Si, esta fotografía corresponde al 21 de diciembre Y está en el campo de regatas de la Bende Es decir, es el único iceberg que se ha podido visualizar físicamente En la actual edición de la Vuelta al Mundo en Solitario Encallado a 5 millas de la isla Diego Ramírez 130 metros de altura Calculando que la superficie sumergida puede ser 7 veces superior Y unos 230 metros de diámetro Y aquí en la siguiente diapositiva Veis este ejemplo de un nuevo gigante de hielo Que se está formando ahora Comentaba Luis antes del hecho del deshielo En la zona de la Antártida Este es el Glaciar Pine Island Que está en la zona del mar de Atmunsen El mar de Atmunsen está, pues decirlo de una manera Está un poco a la izquierda Al oeste de Cabo de Hornos Y esta gigantesca masa de hielo Como podéis ver La enorme grieta que se está creando Pues tiene estas dimensiones de 25 kilómetros Y se cree que va a generar dentro de poco No sé si ya se ha desprendido No sé si Luis tienes alguna información al respecto Y estará también a la veriva Esta es una imagen del satélite de Ravarsat Que es con todas las posibilidades que tiene de seguimiento Luego quizá Marcel Si hablamos del tema de la tecnología Explicará un poco en qué consiste ¿Quieres explicarlo ahora Marcel? Un poco Porque la gente siempre me pregunta ¿Qué resolución puedes ver? Bueno, la realidad es que nosotros siempre estamos utilizando este El cuadrito más grande Que esto hace Aquí lo ves 500 kilómetros Por 500 kilómetros Esto quiere decir Que tú puedes ver algo Que tiene una medida mínima de 100 metros También puedes hacer cuadritos muy, muy, muy pequeños Puedes bajar hasta la resolución De ver bloques de un metro Pero para cubrir la misma zona Necesita como 625 imágenes Entonces eso quiere decir Para cubrir la misma zona De un imagen de 500 por 500 kilómetros Que todavía vale un 4 o 5 mil dólares Necesita 625 Entonces ya está Más de un millón de dólares Para la misma zona Una tecnología carísima Hablaremos en el segundo bloque De las herramientas Y de la tecnología Satellital de detección de hielos Continúa Este es el resultado De lo que comentaba ahora Marcel Es el resultado del estudio encargado Los cuadrados verdes Son las zonas Que se han encargado el rastreo Y los puntos rojos Y de color De diferente coloración amarilla Son las posibilidades de iceberg Esta es otra imagen De que se ve todo el recorrido De la Antártida Con zonas encargadas El recorrido de una regata Alrededor de la Antártida Esto en concreto Es parte del trabajo Hecho para el Banco Popular Con Joan Entonces aquí en roja y amarilla Ve la banquilla Que es más o menos permanente Digamos Durante un par de semanas Aquí ve todas las imágenes Que yo he planificado O con el Centro Europeo Espacial Envisat O con la empresa privada Que tiene satélites Para coger este tipo de imágenes Y esta fotografía Tiene que ver en la secuencia De dos Esta fotografía es el 12 de diciembre La siguiente es el dos días después Vamos a hacer una comparación Porque esto coincide también Que ha dicho el señor Valdés Sobre modelos Linearidad y todo esto Aquí estamos hablando De B15J Tiene más o menos 40 por 8 kilómetros 40 por 8 Aquí ve todos los icebergs detrás Pero esto es menorca Es un bloque Estamos hablando De 2011 De diciembre 12 Un bloque Una isla Ella existe desde 9 10 años Entonces parece muy estable Sabemos donde es La imagen siguiente Intento recordar El trozo aquí Y ves que En septiembre 14 Dos días después Ha explotado Toda la isla Como algo Ha hecho pruebas nucleares Sobre el tema Entonces esto No se Funda Poco a poco Algo así Parece que llega Un momento De estrés interior Que explota Como un trozo de vidrio Que alguien Ha dejado caer Un piso más abajo La última Diapositiva Es La misma Imagen que habéis visto antes Que se ha sobrepuesto La fotografía infrarroja Del agua del mar Y podéis ver aquí Las diferencias Temperaturas Las posibilidades De iceberg Como veis Siguen Las partes frías Marcel Del agua Los picos Estos amarillos Que son El agua fría Realmente sí arrastra El hielo Lo que ocurre es Claro Hay que ver también Estos no son modelos Que son Estapolaciones de software Gracias Santi Serrat Añadir que Nuestra compañera María Bertrán Muiños Está en contacto Con los internautas Y Preparada Para recibir Cualquier pregunta Cualquier mensaje Desde las redes sociales Twitter Y Facebook Con ella Cerraríamos cada uno De estos bloques La primera pregunta Para el señor Valdés Existe por lo tanto Jorge Luis Valdés Una relación Entre el cambio climático En su opinión Y el aumento De los hielos A la deriva Vamos a ver El cambio climático Efectivamente Tiene que influir E influye En la En la densidad Del grosor del hielo Y en la velocidad De deshielo La fragmentación De hielo Interviene en causas Como resistencia Como estrés Por vientos Y otro tipo De causas Que son Algunas días Naturales La fragmentación De hielos De banquisa Y de glaciares Suelen tener Hasta una periodicidad Casi casi fija La ruptura Y la fragmentación Pero como veíamos ahí Y hablábamos antes Hay cosas Que no responden Directamente A una linearidad Uno no puede prever Y cuando uno ve Que en apenas Unos días Un iceberg De 40 kilómetros Se fragmenta En ese número De pedazos Y luego Cada pedazo Aunque uno Puede pensar Que tiene que seguir La misma dirección De la corriente No siempre es así En experimentos Que se hacen En el océano Echando bollas Al mar Desde un barco Ves que una bolla Puede coger Dirección oeste Y la otra dirección este Partiendo del mismo punto Esta no linearidad De muchos Procesos en el mar Pues también Nos llega A pensar Y a decir Que la predicción No siempre es tan fácil Como uno puede pensar En todo caso A la pregunta El cambio climático Evidentemente Influye En el grosor de hielo En la deposición De hielo Y en la velocidad De ruptura Marcel, Joan Una pregunta Para vos Voláis entre los dos Diez vueltas al mundo Se responde un poco A la pregunta Que tantas veces Los periodistas Os hemos hecho Y siempre No habéis sabido contestar Porque el histórico Es muy limitado Cuando os preguntamos Si creéis Que hay más hielo ahora Que a finales De los 80 Cuando ya competíais Fortuna Extra Likes En el caso de Joan Vila Galicia Pescanova Chessy Racing Joan Tu turno ¿Piensas Después de estar Dos horas con nosotros Que hay más hielo ahora Que hace 20 años? Por los datos que hemos oído aquí Sin embargo Estamos también más limitados Cada vez Los recordidos Introducen más puertas de hielo Cada vez Las puertas de hielo Están más al norte Cada vez Hay más conocimiento De los peligros Con lo cual Igual no vemos tantos ahora Pero es porque Los evitamos ¿No? Entonces realmente Nosotros Somos Muy malos indicadores Para decir Si Si hemos visto A lo largo de nuestras regatas Pues más o menos hielo Y si Y si notamos El cambio climático ¿No? Es Como poner el dedo En el agua Y decir Bueno Aumentaba Que era 0 0,6 grados En un siglo Pues si yo noto El agua Que está más caliente Ahora Es verdad Sería un poco Lo mismo Para nosotros Resistente Joan Vila Dice Loic Peirón Que duerme poco Y nunca se queja Los barcos Marcel Joan Se han convertido En auténticos laboratorios De observación Y medición De datos Si Bueno Un poco de histórico Cuando Joan y yo Empezaron a hacer Voltas del mundo Estar atrasarios Hacemos Una etapa Un pierna Por ejemplo De Uruguay A Australia Que no estaba nada De puertas Y ahorita hemos cortado Pasó por el continente Esto es un admiral inglés Suerte Y te vemos al otro lado Tampoco alcanzabais Las mismas velocidades Que ahora Si Pero Si entras en este Si No sales Con cualquier cosa Te pasará mal Entonces No sabemos No tenemos la tecnología De hoy Yo creo que De hoy Todo el mundo Tiene más miedo También Porque sabemos algo Antes Estamos Inocentes Porque Estamos Ciego Que hay más Hielo que se produce En Antártica Seguro Pero Si llega más norte No sé No hay ningún Record que ha batido Punto de vista Que hay más Más al norte Que antes Más al norte En el sur Es el río de Janeiro En 1890 Algo Más al sur En el norte Es Bermuda Yo no he visto nada En las últimas décadas Que llegan más Que llegan más al sur Este gran bloque Esto igual Esto igual es Las grandes trampas Más que Más que Más que Un campo De línas Que no sabes Onde puede haber Mielo que no puede detectar El radar Bueno Efectivamente es esto Los medios que tenemos a bordo Tenemos Con los que contamos Con los que disponemos Primero Si es de día Pues mirar Estar Estar atento Ver lo que hay alrededor Y Bueno Un bloque grande de hielo Si que se ve desde lejos Te da tiempo a reaccionar De noche Con visibilidad reducida Podemos estar mirando el radar Mirar a ver Cualquier eco Que sea sospechoso Y Tomar precauciones Evidentemente Lo que es difícil de detectar Con los medios Que disponemos ahora En el barco Los que normalmente llevamos Puede ser que en el futuro Se desarrollen otro tipo de tecnologías Que hagan posible detectar esto Pero Hoy por hoy Es difícil Detectar Los growlers Los pequeños pedazos de hielo Que normalmente Flotan alrededor de uno grande Pero no siempre Nosotros Vamos He tenido experiencias De Entrar dentro de un campo de growlers De pequeños pedazos de hielo Sin ver ningún iceberg grande al lado Igual estaba A 50 millas A 100 millas Pero como comentábamos antes Pues es posible Que algunos De estos pedazos de hielo Pues tomen caminos Muy diferentes Al Que suponemos Que podía ser Su iceberg madre Entonces El peligro Evidentemente Para nosotros El peligro Es todo Sobre todo Cuando vemos esta foto Impresionante Del B15J Y como se desintegra Pues evidentemente Si no tenemos sistemas De satélite De detección Pues esto Si que sería un peligro De navegar hacia ahí Sin saberlo De repente Encontrarte esto Y ya no te digo Si es de noche Y si hay niebla Y con visibilidad reducida Ves el radar Y dices Esto que es Y que pasa aquí Entonces A la que lo ves Pues no te quedaría Más remedio Que dar media vuelta Tirar para atrás Intentar bordearlo O bueno Irías un poco a ciegas Esto también sería Un peligro Por lo que vimos Ahora Cada vez tenemos Más Más conciencia Cada vez tenemos Más datos De los que antes No disponíamos A veces piensas Bueno Antes ibas un poco A la aventura Y no sabías Exactamente Lo que Lo que te ibas a encontrar Pero sí que Ahora por ahora Con los métodos Que tenemos De detección Tanto por satélite Donde sabemos Los zonas Donde se concentran La mayoría De las icebergs Pero sí que el peligro Es el growler Que sería Difícil de detectar Tanto por nosotros Como por los satélites Que utilizamos Las palabras De un doble ganador De la Copa América De una Volvo Ocean Race Y actual Jules Verne Algún tema más Entre los periodistas Al respecto del cambio climático Suso Pérez De La Vanguardia Quiere formular Alguna pregunta a la mesa Gracias Suso En la actual edición De la Vida Los tres primeros Fueron advertidos De que en Cabo de Hornos Había una zona De un gran campo De hielo En resumidas cuentas Después de dar La vuelta al mundo Bueno En la última parte De la vuelta al mundo Hay que pasar Por Cabo de Hornos Hasta que punto Eso no marca Todo el resto De la regata Es decir En el resto Del recorrido Se pueden establecer Puertas y tal Pero en Cabo de Hornos Hay que bajar Y allí Pues hay lo que hay Nos adelantamos Un poco Pero Sí Es lo que hay No hay otra manera De pasar Bueno Puedo pasar Por el canal de Panamá Yo soy un poco menos Paranoia a lo mejor Con los jóvenes De hoy Yo he navegado Muy al sur Como Joan He visto el hielo Y una vez que lo ves Es fantástico De verlo Además Allí Como es una zona Muy pequeña Si en realidad Hay peligro Hay más medios Allí también Hay las armadas De Chile Y de Argentina Que ya sabes Algo Porque la primera noticia De esto Es ver que viene De armada de Chile Y también Y también puedes entrar Y hacer fotografías Sobre una zona Muy, muy, muy pequeña Más precisa Para saber exactamente Dónde va El problema De una regata En flota Para hacer una vuelta Al mundo Es que te pones puertas Por detrás de la flota Que a lo mejor Es separado de un océano Y como ya tenemos visto Evoluciona mucho El B15J Estaba desplazando A un 20 milas al día Entonces un 37 kilómetros Al día Al nordeste Yo lo estoy mirando Desde días Semanas Y para hacer algo correcto Para una flota Es un otro tema Que para un barco Esto por ejemplo Es un ejemplo Que ha hecho con Joan Durante Banco Popular No sé si se ve bien Aquí Hay todas las imágenes Que ya tengo Saben más o menos Qué es Son todos limpios Pero el barco Toca un poco más Al sur Que yo he previsto Pensaba que Este va pensando aquí Entonces yo propongo a Joan Ok Quieres una imagen Para esta zona Y lo puedes tener Mañana a las 8 Entonces esto es casi En tiempo real Esto es ya otra historia Con una regata Con una flota Con puertas Iguales para todas Entonces Otro tema Con otras soluciones Creo yo Antes de ir a María Bertrán Tenemos a una compañera Que nos pide la palabra Sí Viendo la última Su nombre y su opinión Sí Neus Jordi Del periódico de Cataluña Sí Viendo la última Vende Club La mayoría de abandonos O bueno retirados Se han producido en el Atlántico Más por colisión Presumiblemente Con ovnis Y no con hielos Quizá todo esto De los hielos Hemos creado un poco De alarma mediática Y realmente es más peligroso El Atlántico ahora No sé si el señor Valdés Yo añadiría A la pregunta De Neus Si la vela oceánica Ayuda a comunicar El cambio climático Si puede respondernos A ambos Bueno Nosotros Desde la Comisión Oceográfica Intergubernamental Pues hemos cooperado Con la Barcelona World Race En la edición de 2010 Y la Barcelona World Race Consiguió Que uno de los buques El buque de la Fundación Montara Un sensor de temperatura Y salinidad Trabajamos Los datos Se filtraban Y se recibían En el Instituto de Ciencias del Mar Del CSIC Aquí en Barcelona Y estos datos Se iban dando Prácticamente En tiempo real Para nosotros Disponer de datos Del Oceano Glacial Ártico De una manera Casi incontinua Pues es un Una gran suerte Porque es una zona Del océano Donde no hay Rutas comerciales Y donde los datos Oceano gráficos O son de buques Dirigidos O no hay La posibilidad De que esto se haga En la siguiente edición Y en lugar de un barco Sean todos los barcos Participantes Pues nos van a dar Ya una dimisión O una visión Unha visión Bidimensional De la situación De temperatura Y de sanidad Que nos ayudará Con nuestros modelos De temperatura En la región Yo creo que La vela Y el deporte Puede colaborar Con la ciencia Hay métodos Para buscar Formas De que Los dos mundos Se ayuden Uno al otro Me parece muy valioso Que Que la Barcelona World Race Por ejemplo Haya implementado Esta política De no emisiones De montar sensores Y yo creo que esto Puede ser un modelo Para Para Otros En fin No sé si responde A tu pregunta Pero Si rápidamente Piden La palabra Kiko Cosí De la actualidad Responsable De la edición Española De la web Vendeglob.org En la edición De la última edición De la Barcelona World Race Y en esta edición De la Vendeglob Todas las puertas De hielo Han sido desplazadas Si no todas Casi todas Hacia el norte Se ha descubierto En los dos casos Además Que en las inmediaciones De la isla de Guf Había mucho hielo Y ha obligado A introducir Una puerta nueva O obligar a pasar Al norte De la isla de Guf ¿Significa esto Que los datos De los últimos Tres años Están cambiando Los datos Que teníamos Climatológicos Y por tanto Que efectivamente En los últimos Tres años Ha habido un desplazamiento Hacia el norte del hielo? ¿Quién puede responder? ¿Es el que estaba Estudió mejor los hielos Hace dos años? A lo mejor Los puertos iniciales Estaba falso Todas las veces Cerca de Cerca de No me extraña nada Es una posición Bastante normal Para icebergs Entonces yo Yo creo que siempre La filosofía De director de regata Es poner demasiado Al sur Para subirlo Que nunca Quiere bajarlo Entonces esto es Yo creo que es Más protocolo Que otra historia Enrico De 100% regata Ha pedido la palabra Ya cerraríamos Este primer bloque Antes de pasar A María Bertrán Porque nos hacen Muchas preguntas Al respecto Desde las redes sociales Y con este tipo De competiciones Que la seguridad Es primordial Estamos hablando De la seguridad De los icebergs Del cambio climático Pero en este momento Donde quizá Habría que hacer Más hincapié Es la seguridad Que hay que proporcionar A los participantes Con el tema De los ovnis Nos estamos encontrando Como decía Neus Jordi Un poco Que el Atlántico Se está convirtiendo En un basurero De cosas flotando Que son el verdadero peligro Para los barcos Entonces yo quiero saber Si para la próxima edición De la Barzona World Race Se va a hacer Algún tipo De estudio Se va a hacer Algún tipo De ayuda A los barcos Para también evitar Estas colisiones Que son las que Ahora mismo Se están dando Si para la próxima edición Yo no sé Si se va a hacer Algún tratado Alguna cosa especial Para evitar esto La verdad Es que es un tema Más difícil Más difícil Que de los hielos Los hielos Si que se pueden detectar Detectar objetos Semisumergidos O containers Semisumergidos O restos De desechos Que se echan En el mar Sólidos Que queden A ras de agua O que estén Medios sumergidos Pues es realmente Es realmente Un reto Los hielos Bueno evidentemente Si que La mayoría De problemas Ahora se producen Por eso Por colisiones Con objetos Flotantes No identificados Los que llamamos Los ovnis Pero También Porque En parte Porque se ha reducido El riesgo De una posible Colisión con hielos Estableciendo Estas puertas Yo creo Que la única solución Sería Bueno hay dos soluciones Hay una Que sería La preventiva La de no chocar Sería Pues desarrollar Nuevos sensores Yo creo Que En un año Estamos todavía Bastante lejos A encontrar Cuál es El sensor Idóneo Pero si que Nosotros Cuando navegamos En un barco Lo primero que miramos Que es lo último Para Para detectar Debajo del agua Detectar Objetos Sólidos Y que te dé Tiempo a reaccionar Si que hay sonares Pero Los pueden detectar A 100 metros O menos Muchas veces Se producen Falsas alarmas Con lo cual Acabas apagando Apagando el sensor Y no te sirve Tampoco de nada No te aporta nada Porque siempre te está Advirtiendo de algo Que no existe Entonces Realmente Hoy por hoy No En mi conocimiento No se ha encontrado El sensor ideal Para Para hacer La prevención De De colisión Con objetos No identificados Y también podía Aplicarse A la Growlers Lo mismo La otra El otro sistema De seguridad Pues es Es evidentemente La contingencia O sea Una vez chocas Pues que al menos No sea un tema O sea el tema Lo menos grave posible Probablemente Si chocas con algo Pues evidentemente Es la retirada Pero no significa Que el barco se hunde Y que te pones en peligro Tu vida ¿No? En el peor de los casos De que De que chocaras Con una Con un gran objeto En el casco En el peor de los De los sitios Pues siempre El barco está Compartimentado Con amparos estancos Con lo cual Salvo casos Muy extremos Siempre puedes mantener El barco a flote Una 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 flotabilidad Y estar ahí Al menos No significa Un 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 riesgo grave Para Para la La seguridad De la persona O de las dos personas En Que va a bordo ¿No? Para la próxima Barcelona World Race Pues evidentemente Entra dentro De lo que es El reglamento De la IMOCA De lo que exigen Para Lo que es la seguridad En caso de Colisión De los barcos Sí que se puede decir Que por Con Casi toda seguridad Pues que la regata Probablemente se haya acabado O las posibilidades De ganar la regata Seguramente Pues se hayan acabado Debido a una colisión Pero Al menos El barco está seguro Y Los tripulantes Están sano y salvo Entonces Creo que En esta línea Es lo único realista Para evitar Lo que es Este tema De colisiones Con objetos Flotantes No identificados De cara a la siguiente edición De cara a futuras ediciones En el futuro Pues evidentemente Pues mejorar Sensores de detección Y de prevención De las colisiones Pues sería Sería lo ideal Pero hoy por hoy Creo que estamos Un poco lejos De llegar ahí María Bertrán Twitter Y Facebook ¿Qué nos Piden? ¿Qué nos formulan? ¿Qué nos preguntan? Pues las primeras preguntas Nos han llegado Para el señor Valdés Sobre la La exposición Que nos ha Explicación Que nos ha hecho antes Y uno Desde Argentina Nos llega Un internauta Que pregunta Que de qué manera Podríamos frenar El calentamiento Y se pregunta Que si no se divulga Si no se hace más Por divulgar Las acciones Requeridas El micro Por favor Bueno pues Muchas gracias Al madrugador Argentino Que hace esta pregunta Porque era realmente Temprano Cuando En Argentina Cuando hemos hecho La conferencia Medidas para Mitigar el cambio climático Pues Realmente Tendríamos estar hablando De reducir El consumo De combustibles fósiles Es la La El único elemento Que reduciría De una manera absoluta Y significativa La concentración De CO2 Pero también Hay medidas Que son Complementarias Y que de momento Son las que Podemos ir incorporando Que son Filtros De captura De CO2 En el momento De la emisión Por ejemplo En grandes Fuentes de CO2 Como pues Las centrales térmicas Otro tipo De sitios Y los hábitos De consumo Tenemos que cambiar Hábitos De uso De Por ejemplo De transporte En las ciudades En las distintas Regiones del mundo El mismo tipo De eficiencia De motores Un caso Evidente Es que en Estados Unidos Un motor De un vehículo Consuma Un 60 O 70% O más De combustible Que un motor En Asia O en Europa La tecnología Existe Y lo único que hacer Es incorporarla Y tener la decisión Política Para que eso se haga Y este es un ejemplo Claro De una realidad En una zona Muy importante Del mundo Como decíamos Durante la conferencia Resulta Muy Difícil Desde el punto De vista De las economías De De occidente De Europa Y de América El obligar A países En vías de desarrollo Como pueden ser Muchos países De Latinoamérica O como puede ser China O India A limitar Sus Emisiones Cuando ellos Están Necesitando Desarrollar Su Sociedad Y realmente El peso Del consumo Y de la mitigación Y de los cambios De hábitos Debe de recaer Más En Europa Y en Norteamérica La segunda Pregunta Que nos ha llegado Era sobre La apertura Que hablaba Entre el océano Atlántico Y el océano Pacífico Que si Y el aumento De la temperatura Si esto afectaría En algún día En algún momento A las corrientes marítimas Si, si Por supuesto Las corrientes Que dominan El radiador Del planeta Todas las corrientes Están conectadas Pero hay un movimiento De agua Desde zonas Frías A calientes La circulación De agua fría Es por el fondo La de agua caliente Es por la superficie Pero yo necesito Para mantener Todo esto en movimiento Necesito Tener esa diferencia Térmica Entre dos puntos Si la diferencia Térmica Se reduce La intensidad De la corriente También se va a reducir Yo siempre digo Las diferencias De todo tipo Desde culturales Hasta lo que sea Eso es lo que mueve El mundo Lo que mueve El mundo Son las diferencias Entre dos cosas Cuando uno tiene Una temperatura Muy alta En una habitación Y fría En fuera Cuando abres la puerta Se forma una corriente De aire Para que haya una corriente Tiene que haber Una diferencia térmica Y eso es lo mismo En el océano Si yo elimino Uno de los focos De introducción De agua En este caso dulce Y de temperatura En el polo norte Automáticamente Las corrientes Tienen que cambiar Necesariamente O sea Lo que no sabemos Muy bien Por eso que decíamos De los cambios No lineales Cómo este cambio Se va a producir Hasta qué punto Del sur Va a empezar A circular la corriente Y si la intensidad De la corriente Se va a debilitar Mucho o menos Y la última pregunta Nos preguntan También para usted ¿Qué opina De la expedición Polar Del científico francés Jean-Louis Etienne Si la conoce? Bueno pues No sé si se refiere Al Tara No sé si se refiere Al barco Tara Durante el año polar Internacional Que por alguna razón Se llamaba año polar internacional Y eran dos años Pero se llamaba así Pues Francia Botó un barco Que se llama Tara Estos días Estaba precisamente en París Está siempre navegando Y el Tara Lo que hizo Fue replicar La experiencia Del barco Fram De un científico noruego Nansen Que a principios Del siglo XIX Lo que hizo Fue dejar Que un barco Lo atraparan Los hielos Del polo norte En la zona de Noruega Y dejó el barco Derivar con los hielos Hasta que se soltó Y se soltó en Canadá Y de esa manera Demostraron Que los hielos De la banquisa Del polo norte Están girando En dirección oeste Nansen Cuando hizo esto Estuvo atrapado En el hielo Más de tres años Y cuando esto Se ha repetido Con el Tara Estuvo atrapado En el hielo 500 días Un año y medio Y esto Lo que se venía a demostrar Era que El grosor Y la densidad Con la que el hielo Del polo norte Se ha formado Es mucho más débil Ahora Que lo que era Hace un siglo La historia del Fram Y la historia del Tara Es apasionante Y forma parte Y quizá cambio de tema De la historia De la zonografía La historia de la zonografía Es apasionante Es una historia Casi de policías Y ladrones Yo el que tenga oportunidad De indagar por ahí Desde cómo se logró Posicionar un barco En el oeste La historia de John Harrison De Newton Es maravillosa Los principales mentes Que han intervenido En la ciencia Moderna Han tenido Han tocado La zonografía Y hay historias Que son realmente Curiosas Y una de ellas Esta del Fram Y del Tara Aprovecho también Para decir Que Nansen La persona que votó El Fram Que el Fram existe todavía Está en un museo En Oslo Nansen Fue premio Nobel De la paz No de ciencia Fue premio Nobel De la paz Porque esa película Que se hizo La lista de Siden Que se trataba De sacar Judíos De Alemania Pues Nansen Fue una persona Que realmente Hizo esto Y le dieron El premio Nobel De la paz Muchas gracias Gracias María Gracias señor Valdés Nicolás Terry Del diario ABC Vamos muy mal de tiempo Muy brevemente Para cerrar Cambio climático Nicolás Son las cuatro Y nos quedan Los bloques Más interesantes Por favor Nicolás Terry Del diario ABC Adelante Pero una pregunta Al señor A Jorge Luis Valdés Hasta ahora Las regatas De vuelta al mundo De salir Bajar al sur Dar la vuelta A lo más pegado A la Antártida Que te dejen Por las puertas De seguridad O los límites Y volver a subir Por el Atlántico De Cabo de Horno Al sitio de retorno Usted Que es navegante Y demás ¿Ve factible O sería una utopía Pensar en dar la vuelta Al mundo Por el norte Del Atlántico Cruzar El casi Ya casi no mítico Paso del norte Que antes tanto Se buscaba Por los deshielos Y bajar Por el Pacífico Por el Pacífico norte Hasta el sur ¿Lo ves factible O es una utopía total? No, no, no Es una realidad Absoluta Ya desde Hace años Después del verano Polar En el hemisferio norte En el mes de septiembre Se abre un paso El paso del noreste Que es navegable Durante la conferencia Poníamos el ejemplo De este barco Que salió Desde Corea del Sur Y llegó a Rusia Por el norte Ahora mismo Por el verano Cruzar el polo norte Es posible Lo que no sé Si sería posible Para barcos De tipo competición Pero desde luego Para barcos De tipo de transporte comercial Es plenamente posible Y de hecho Para el año 2030 2050 Será por el verano Navegable Totalmente Y es uno de los asuntos Que condicionan un poco El debate Del cambio climático De los equilibrios Estratégicos En la zona del Atlántico norte Gracias Gracias